A mi pueblo le canto y orgulloso estoy Ser de un rincón de hidalgo escondidito y lleno de sol Mi bello Xochitlán, mi flor sobre el agua es Pues Santa Catarina fue la madrina en nombre de Dios Recordará mi pueblo, siento tristeza en mí Triste saciando lejos, justo si estoy ahí Tienes tus limonarias y naranjos en flor Y hasta la mala selva brinda su aroma al gran creador Me quito a mí aquí, yo ya te vas Son tus tardes desvíos que invitan a soñar Van a tu campanario las golondrinas, hayanidad Tu viejo campanario, testigo mudo es De tus melancolías, tus alegrías, todo lo ve Recordará mi pueblo, siento tristeza en mí Triste saciando lejos, justo si estoy ahí Tienes tus limonarias y naranjos en flor Y hasta la madre selva brinda su aroma al gran creador Y hasta la madre selva brinda su aroma al gran creador Y hasta la madre selva brinda su aroma al gran creador Y hasta la madre selva brinda su aroma al gran creador Bajo tu limpio cielo, por vez primera yo vi la luz Aunque ande yo muy lejos, siempre te seré fiel Guárdame un rinconcito, pa' cuando muera descansaré Recordar a mi pueblo Siento tristeza en mí Tristeza hacia ando lejos Justo si estoy ahí Las cosas que han pasado Y las que pasarán Eso yo no me asombro Que al fin soy hombre nacido allá Mi soy te atriba